bueno chicos vamos a empezar lo que es el regulador el regulador del alternador bueno existen dos tipos de reguladores el regulador externo o sea el que va por afuera del alternador y el regulador interno el que va por la parte de adentro del alternador en este caso primeramente vamos a hablar de un regulador externo que es uno como este tipo y puede ser como este puede ser como este que está aquí dibujado que te las patitas aquí a los lados hay varios tipos depende de que los tipos bueno depende de la armadura este que tengo aquí en la mano lo utilizó la general motors este que está así dibujado que es igual nada más que tiene unas patitas aquí a los lados si lo utilizó ford tenemos el repaso o que hacer el universal tenemos el de nissan tenemos el que usó hace mucho 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 tiempo chrysler porque después schrysler metió su regulador a la computadora y así tenemos varias marcas bueno en este caso vamos a hablar primero del regulador externo aquí dice tipo b qué significa tipo b bueno existen dos tipos reguladores el tipo a qué quiere decir que cuando tú lo activas o lo conectas en el tipo en el tipo a va a salir una señal de tierra recordemos que en el rotor necesitamos una corriente y una tierra para que se haga el campo magnético en este caso en el tipo b le llega una corriente porque la tierra ya la tiene o sea uno de los carbones del rotor ya está aterrizado y por el otro carbón el regulador manda la corriente en el tipo a uno de los carbones tiene corriente entonces al momento que se activa el regulador por uno por una de las señales por la señal fld o la de campos del regulador sale la señal de tierra porque porque ya tenemos la corriente entonces vamos a analizar primero este del tipo b qué quiere decir tipo b pues significa que nuestro regulador manda una señal de corriente cómo funciona esto bueno posteriormente vamos a ver qué significan estas letras ahorita lo que vamos a hacer es explicar cómo funciona este tipo de regulador este lo utiliza la marca Ford y funciona de la siguiente manera cuando tú abre la llave la corriente de ignición sale a través del switch y viene a dar un foco de aviso donde está ese foco de aviso es el foquito de la pilita que está en tu tablero del vehículo ese foquito que prende cuando el sistema no está cargando que prende esa pilita ese es el foco de aviso sale la corriente a través del foco del aviso llega y llega a la terminal y esta terminal y que está aquí es alimentada por una corriente a través del foco de aviso y tú puedes preguntar y qué pasa si el foco de aviso se fundió si el foco de aviso se funde no hay problema porque los tableros en este tiempo que usaban este tipo de reguladores utilizaban una resistencia que aunque el foquito se fundiera la corriente pasaba por la resistencia y aún el regulador seguía funcionando entonces tenemos una corriente de ignición primera condición para este regulador primero tener una corriente de ignición también la letra a esta que está aquí le llega una corriente de batería segunda condición necesitamos una corriente o sea que para que el regulador funcione necesita dos corrientes también estamos una tierra de donde la vamos a agarrar bueno aquí donde se atornilla de donde se atornilla el regulador por el cuerpo del regulador recibe lo que es la señal de tierra en este momento nosotros ya tenemos las dos condiciones ya tenemos las dos corrientes y tenemos una tierra por lo tanto cuando el regulador recibe las dos corrientes y ya tiene su propia tierra la electrónica que está aquí adentro que después lo explicaremos la electrónica que está aquí hace que hace funcionar y sale que los los transistores y todo lo que está aquí adentro manda una señal de corriente a la terminal fld que significa fld fld significa campos en inglés es fields campos magnéticos entonces llega por la terminal efe sale una señal de corriente si y viene a dar a uno de los carbones del rotor recordemos que el otro ya tiene tierra en ese momento tenemos una tierra tenemos una corriente por el regulador se genera el campo magnético en ese momento tú das marcha para el arranque del carro empieza a funcionar el carro el sigoñal empieza a girar y recordemos que aquí hay una banda esta banda está sujeta al sigoñal y entonces el alternador empieza a girar el campo magnético del rotor que es un campo giratorio empieza a girar el estator empieza a romper las líneas magnéticas las puntas del estator sacan la señal de corriente alterna a los diodos los diodos la rectifican sacan la corriente la mandan a la pila de la pila sale la corriente regresa por la carcasa y empieza el proceso de rectificación de la corriente eso ya lo hemos visto y aquí qué función tiene pues el regulador el regulador lo que va a hacer es poner a trabajar al alternador en su campo magnético una vez que el alternador ya empezó a funcionar por esta terminal llamada sta o estator sale una cantidad pequeña de corriente viene una cantidad pequeña de corriente esta cantidad pequeña de corriente se regresa o la regresa a la terminal y entonces viene por aquí la corriente y recuerda que hace momento habíamos dicho que aquí tenemos una corriente de ignición y aquí tenemos un regreso de corriente o sea tenemos dos corrientes en un foco por lo tanto el foco se va a apagar porque porque para que el foco encienda necesitamos una corriente y una tierra en este caso el estator manda una señal de corriente y tenemos corriente y corriente y eso hace que el foco de aviso se apague indicándonos que nuestro sistema de carga está funcionando entonces por en el caso de que éste no estuviera cargando el estator no mandaría absolutamente ninguna señal el sistema estaría aterrizado por el mismo carbón que tenemos a tierra por lo tanto tendríamos una corriente y una tierra y el foco prendería porque aprendería bueno porque aquí no está mandando ninguna corriente indicándonos que el sistema no está cargando entonces para resumir para que este regulador funcione necesitamos una corriente en la i necesitamos una corriente en la esta corriente viene de la batería porque de batería porque el regulador tiene que estar sensando tiene que estar monitoreando la cantidad de carga recordemos que el regulador es para mantener el voltaje dentro de una banda preestablecida de hecho quien hace funcionar este es un diodo llamado diodo zener el diodo zener se utiliza como un regulador más adelante vamos a hablar de ese diodo zener este es el que está regulando y monitoreando la cantidad de carga que deja pasar el regulador entonces tenemos nuestras dos corrientes nuestra tierra funciona sale una corriente por aquí dijimos previamente que si aquí hay una corriente es porque nuestro otro carbón ya está aterrizado corriente tierra se hace el campo magneto empieza a funcionar de la señal de los diodos hay una hay una patita una terminalita llamada tridiodo el tridiodo es el que saca una señal pequeñita de voltaje por aquí viene por aquí viene por aquí y es la que nos apaga nuestro foco de aviso esto es nada más una explicación de cómo funcionaría este regulador que tiene las letras y asf que es utilizado en la marca de ford acordémonos que este es un regulador del tipo externo actualmente la mayoría de los vehículos ya utilizan reguladores del tipo interno puede ser tipo a puede ser tipo b pero el regulador ya está en la parte de adentro del alternador también hay vehículos como el caso de craigler que el regulador está dentro de la computadora en el dado caso que uno de esos tipos de reguladores que está dentro de la computadora se te dañe pues ahí tendrás que reemplazar la computadora pero como es algo muy costoso lo que se hace es adaptar un regulador de voltaje que más adelante te voy a estar dando este la manera de cómo lo puedes adaptar en estos casos